Todos los integrantes del gobierno tienen alguna responsabilidad sobre lo sucedido. Por acción, por omisión, por haber dejado hacer o haber callado o haber mirado para el otro lado o agachar la cabeza cuando se debió ser crítico. Obviamente que no nos olvidamos las frases hirientes fuera de lugar y de pésimo gusto ni de sus autores. Recordamos lo dicho, los nombres y las caras de quienes los dijeron. Pero ante cada barbaridad pronunciada se reprodujeron quienes las aplaudían. Por eso son todos partes de la muestra de miseria y olvido que hemos sufrido a lo largo de todo el año. Anoche, como sucedió recién cinco días después del desastre, la Presidente se acordó de nosotros con un mensaje más hiriente que el propio silencio, con un abrazo solidario tardío. Nuestro dolor no es sólo un mal momento de la vida, como expresó en su discurso, sino producto de la inacción de su propio gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!